Una noticia esperada por todos los trabajadores formales del país. Finalmente, se duplicó el número de días de vacaciones para el primer año laboral. En este día histórico queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones dignas. Que vivan los trabajadores y las trabajadoras de México. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Pero antes de ir a buscar las chanclas, la toalla y el bronceador, veamos en qué consiste esta reforma y cuántos días te corresponden. Actualmente, México se ubica en la posición número 42 de 43 países pertenecientes a la OCDE que menos días de vacaciones tienen, solo por encima de Estados Unidos, que no cuenta con la figura de vacaciones pagadas en la ley, pero que se negocian directamente con los empleadores. Con la aprobación de la reforma, nuestro país sube a la posición 38 y comparte peldaño con otras naciones como Turquía e Israel. Pero vamos a lo nuestro. Tras cumplir el primer año de labores, la ley establecía seis días de vacaciones. Con la entrada en vigor de la reforma, esos días se duplican, es decir, se deberán otorgar 12 días tras el primer año trabajado. Al cumplir el segundo año laboral, se tomaban 8 días de vacaciones, pero ahora serán 14 días. Para el tercer año laboral, se suman nuevamente 2 días. En el esquema pasado eran 10 días y ahora serán 16, mismo caso en el cuarto año, que pasa de 12 a 18 días. Aquí es donde deben prestar atención. Antes de esta reforma, al cumplir 5 años en una empresa, se otorgaban 14 días de vacaciones y esto se mantenía hasta cumplir 10 años. Ahora, la modificación es que al cumplir 5 años recibas 20 días libres, mientras que a partir del sexto y hasta el décimo año cumplido, la cantidad de días de azueto serán 22. Anteriormente, los días de vacaciones subsecuentes quedaban de la siguiente manera. De 10 a 14 años cumplidos, los días de vacaciones serán 16, de 15 a 19, 18, de 20 a 24, 20, de 25 a 29, 22 y de 30 a 34, 24 días. Con esta reforma, esos periodos quedan definidos así. De 11 a 15 años laborando en el mismo lugar, se te darán 24 días de vacaciones, de 16 a 20, 26, de 21 a 25, 28, de 26 a 30, 30 y de 31 a 35, 32. Hay que recordar que estos periodos no contemplan los días feriados, con los cuales un trabajador que ha cumplido su primer año podría sumar hasta 20 días libres. Aunque esto significa un gran avance en los derechos laborales, nuestro país aún se queda lejos de los 30 días de vacaciones en promedio que ostentan países como Finlandia, Noruega, Italia o Colombia, entre otros. Otro cambio que viene con esta reforma es la reducción del horario laboral, que pasará de 8 a 7 horas de trabajo. México es el país de la OCDE donde se trabaja más horas al año, pero a su vez es el país menos productivo. Esto quiere decir que en nuestro país se trabajan 2,128 horas anuales, 24% más tiempo que el promedio de los países miembros de la organización, lo cual no se ve reflejado en el Producto Interno Bruto. Finalmente, y aunque ya estén planeando dónde van a pasar sus siguientes vacaciones, deberemos esperar un poco más, pues será hasta el próximo 1 de enero cuando entren en vigor estos cambios y puedas solicitar la ampliación de tu periodo vacacional. No te desconectes y sigue esta y otras noticias a través de la Lista News. Gracias por ver el video.